Notación Científica La notación científica o notación índice estándar es una manera rápida de representar un número utilizando potencias de base 10. Esta notación se utiliza para poder expresar fácilmente números muy grandes o muy pequeños. Un número está escrito en notación científica si está expresado en la siguiente forma. a por 10 a la n, donde 1 es menor o igual que el valor absoluto de a menor que 10. El exponente es igual al número de cifras decimales que deben correrse para convertir un número escrito en notación científica en el mismo escrito en notación decimal. Se desplazará a la derecha si el exponente es positivo y hacia la izquierda si es negativo, y viceversa. Escribir en notación científica 0,0000234, en este caso el exponente es negativo porque hay varias cifras después de la coma a la derecha, será 2,34 por 10 a la menos 5. Escribir en notación científica 4,200 millones, como no hay cifras decimales el exponente debe ser positivo, en nuestro caso tenemos 4,2 por 10 a la menos 5.